El buque normalmente desarrolla cruceros de investigación. Estos están asociados de acuerdo a los organismos del Estado o privados que se han adjudicado dichos cruceros y ellos son los que establecen los lineamientos. Nosotros tenemos la capacidad de llevar 25 científicos a bordo. Dentro de ellos tenemos una sala de sensores que principalmente se utiliza. Una serie de laboratorios químicos y húmedos y de investigación pesquera al igual que frigoríficos de gran capacidad donde todas las muestras que son obtenidas y que se requieren tener a una determinada condición ambiente, temperatura, humedad, etc. Están las condiciones ideales para ello y que nos permitan estar los 35 días en la mar de acuerdo a la autonomía propia del buque. Los proyectos son variados. Cómo han cambiado las condiciones del hábitat a distintas profundidades en términos de salinidad, densidad, cuál es la flora, la fauna que tenemos, cómo tenemos que cuidar nuestro mar. Tenemos la más absoluta convicción que estamos contribuyendo en un rol esencial para el desarrollo de nuestra patria a través de contribuir con la comunidad científica nacional a desarrollar proyectos de exploración en el ámbito de acción marítimo, oceanográfico, pesquero e hidrográfico.